Ya pide en su cabeza. En Kiev se habla de reemplazo. Y es que el hermano del alcalde de la capital ucraniana lanzó una estremecedora consideración, donde estimó que la sustitución del presidente Volodymyr Zelensky en medio del escenario en el país es posible. Se trata de las declaraciones que hizo Vladimir Klitschko, un ex-boxeador profesional que consideró posible que el pueblo ucraniano sustituya al mandatario en las complicadas situaciones actuales, a pesar de que el gobierno suspendió las elecciones presidenciales de este año. ¿Irá Zelensky contra la democracia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Su reemplazo se cocina en Kiev. Tal es el caso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que ya se habla de su sustitución en las élites sociales de Kiev. Entre ellos, resaltan las declaraciones con doble filo que lanzó el hermano del gobernador de la capital ucraniana. Vladimir Klitschko, un ex-boxeador profesional y hermano del alcalde de Kiev, estimó que es posible que el pueblo ucraniano sustituya al presidente en el terrible escenario actual cuando expire su mandato. De acuerdo al deportista, todas las condiciones están dadas para que el pueblo ucraniano baje al mandatario del gobierno al terminar su legislatura, pese a la polémica decisión del jefe de Estado de no convocar a elecciones presidenciales este año. El mandato de Zelensky se rodeó de una sombra de incertidumbre y polémica tras el inquietante mensaje que resonó como puño al mentón del jefe de Estado. Una noticia impactante recorrió la ciudad como reguero de pólvora. Si se pudo sustituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Saluzny, en tiempos de combate, entonces lo mismo se aplica al presidente, ¿verdad?, estimó con ironía el deportista durante una entrevista con el medio alemán. «Vivimos bajo la ley marcial. Todo está controlado de forma centralizada. El poder judicial, la policía, los medios de comunicación», señaló Klitschko, ante la prensa apuntando a las condiciones actuales que vive el pueblo ucraniano. «Sin embargo, todavía somos una democracia», puntualizó el exdeportista al subrayar el mencionado sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de representantes. «No es el gobierno el que debe mandar al pueblo, sino, al revés», aseveró. Siguiendo esta línea, Klitschko consideró absolutamente es necesario que se lleven a cabo. Al referirse a las elecciones presidenciales en Ucrania, aunque no conoce de qué modo este proceso sería factible. En este contexto, el boxeador retirado recordó que su hermano, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, no tiene mucho vínculo con el jefe de Estado ucraniano. Luego de los rechazos del mandatario de reunirse con el alcalde capitalino en los últimos dos años. Pero, ¿qué señaló al respecto? «Incluso cuando Kiev estaba en primera línea de combate, cuando el alcalde controlaba la ciudad, no hubo reuniones», afirmó el deportista. La falta de comunicación entre Zelensky y Vitaly Klitschko en los últimos dos años generó más preguntas sobre las relaciones políticas dentro del gobierno, mientras las tensiones siguen escalando en la multitud. El exboxeador lamentó la destitución del comandante Valery Saluzny y su envío al Reino Unido como embajador, al plantear su descontento de ver cómo a alguien tan importante para Ucrania era relegado fuera del país cuando más lo necesitaba, lo que generó mayor confusión e incertidumbre no solo en la población. Por su parte, el atleta retirado manifestó que aunque Zelensky pretende continuar en el poder hasta finalizar el conflicto con Rusia, de acuerdo a la Constitución de Ucrania, la ley marcial no prohíbe la celebración de los comicios presidenciales. ¿Será este el comienzo de una gran rebelión de Ucrania? De acuerdo a los registros, en esta primavera concluye el mandatario ucraniano. Sin embargo, el gobierno de Zelensky no pretende celebrar elecciones presidenciales. Esta es una realidad de tiempos de combate y es técnicamente imposible organizar una votación adecuada, alegaron las autoridades. Motivo suficiente para que tanto en la sociedad civil como en los círculos políticos se debatan de manera activa cuando finalice el periodo de Zelensky la ilegitimidad y la usurpación del poder. ¿Pero por qué esta situación ha comenzado a calar hasta en las grandes élites del gobierno? Es que en la Constitución de Ucrania no hay ninguna disposición que impida celebrar elecciones en tiempo que sea establecida la ley marcial o establecido el estado de emergencia. Así lo señala el artículo 108, donde expresa que el presidente debe ejercer sus funciones hasta la toma de posesión de uno nuevo, mientras que los poderes del mandatario en curso cesan de manera anticipada solo en determinadas circunstancias. Entre las condiciones que determina la paralización de las funciones de un presidente, de acuerdo a la Constitución, se plantea el caso inusual de dimisiones, el fallecimiento o la incapacidad del mandatario para continuar ejerciendo sus poderes por motivos de salud o impeachment. Y por otro lado, en el Parlamento Ucraniano existe la posibilidad de prorrogar sus poderes. Así lo ampara el artículo 83, que indica, si el mandato de la Rada Suprema expira durante la ley marcial o el estado de emergencia, sus poderes se prorrogan. En tales condiciones, el mandatario puede continuar hasta la primera reunión de la primera sesión de la Rada Suprema elegida. Luego de la cancelación de la ley marcial o el estado de excepción. En caso del cese anticipado, el desempeño de sus funciones, hasta la elección y asunción del nuevo presidente, se transfiere al líder del Parlamento de forma incompleta. Por lo que, algunos expertos afirman que Zelensky puede enfrentar serios problemas vinculados a la ilegitimidad jurídica después del 20 de mayo. Una herramienta que podrá aprovechar la oposición, apoyado por un espaldarazo de la población. Este panorama puede convertirse en una verdadera crisis política, y si a esto se le adiciona un deterioro brusco del escenario en mayo, el presidente no podrá mantener el control sobre los procesos. Sin dudas, la cabeza de Zelensky pende de un hilo. 10 9 8 Comienza la cuenta regresiva. ¿Podrá resistir las presiones ucranianas? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande